El líder universitario Jackson Salazar e integrante de la Alianza Cívica se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenamos el embargo ilegal, arbitrario y sobre todo violatorio de cualquier norma procesal o sustantiva contra el Canal 12, porque esto es una medida política violatoria de cualquier derecho humano hacia una empresa que ha venido trabajando como es Canal 12 para informar a la población, para ponerse a la par de la población. Salazar resaltó el trabajo periodístico de Noticias 12. Nosotros vemos con mucha preocupación y demandamos que cese el hostigamiento en contra de los medios de comunicación, en contra de los comunicadores y los periodistas de buena voluntad que trabajan para informar al ciudadano nicaragüense, de una forma autónoma, de una forma descentralizada, sobre todo con el interés de Nación para informar a la ciudadanía, para darle información veraz y objetiva de lo que ocurre en Nicaragua. Nos solidarizamos con Canal 12 porque reconocemos su labor y su trabajo periodístico en función de la ciudadanía nicaragüense, en beneficio de la población, para informar de una forma veraz, objetiva y sobre todo buscando la verdad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.